Hoy presentamos, a la represora del mes en Cuba, Orieta Roque de Escobar Rojas. Orieta Roque de Escobar Rojas, es una represora de cuello blanco, que se desempeña como coordinadora de altos estudios, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Orieta Roque, estuvo involucrada en la expulsión de la actriz, Glyn Cruz. Ayúdanos a identificar a más represoras como Orieta Roque de Escobar Rojas, escribe tu denuncia, y mándala a represorescubanos arroba gmail punto com.